Hola, saludos cordiales desde Barcelona, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Albert Gil Planeta Deporte, para un día más comentar la teoría deportiva a modo de flash, a modo de píldora de opinión. Hoy ya estamos a 30 de mayo y este domingo se celebra la 38ª jornada de liga, lo cual quiere decir que se dará por terminada el campeonato nacional español con los resultados que ya sabéis, una liga, la 27ª, ganada por el FC Barcelona de una manera clara, diáfara, la ganó 4 jornadas antes del final y antes ya estaba previsto ese desenlace. Ahora lo comentaremos. Pues en esta liga todavía llegamos con muchas emociones al final de la misma. Hasta 6 equipos lucharán por salvarse de la condena del defenso. Celta, Cádiz, Almería, Valladolid, Getafe y Valencia ya jugarán sus últimas posibilidades esta última jornada. Realmente el peor que lo tiene es el Valladolid, que tiene 39 puntos y se enfrentará en un partido en casa frente al Getafe. Con 40 puntos está Celta y Almería y con 41 Valencia, Getafe y Cádiz. Hay este partido directo, hay este partido que hemos referido Valladolid, Getafe. Los otros partidos el Celta recibirá al campeón Barça, le hará el pasillo de honor, pero después sacará las uñas para garantizar los puntos que le salven de la clasificación y ganar el partido. Lo cual quizá no debe ser excesivamente complicado porque si vemos en Barcelona que vimos en su visita al Valladolid, al campo de la pulmonía, pues no lo tendrán demasiado difícil. El hecho está desahuciado ya desde hace mucho tiempo. Recibe al Cádiz con la necesidad imperiosa del equipo gaditano de ganar. Puede conseguirlo perfectamente. En Almería había un duelo que se pretendía que fuera en la cumbre. Almería-Español. Este duelo a celebrar en el campo real del RCD Stadium de Cornella, pues ha quedado descafinado porque el Español a una jornada del final ha tirado la toalla. Ese empate en Valencia, ese punto obtenido, no fue suficiente y ya hay matemáticamente equipo de segunda división. Después hay otro partido interesante, sería el Betis-Valencia, donde el Betis prácticamente ya tiene asegurado su posición en Europa. En fin, saldremos de dudas el domingo por la noche. Habrá dos secuencias de partidos. Los partidos primeramente a las seis y media que se juegan los puestos europeos y después los partidos juegan el descenso a los infiernos. Realmente hablando del español ha sido una pena y quizá al final el español ha bajado a segunda división por muchos errores propios con un entrenador que debió salir a las primeras de cambio, Diego Martínez, con un recambio que vino tarde pero que tampoco ha supuesto solución alguna. También ha acusado Luis García, pues ha acusado la bisoñez en el cargo y quizá al puesto requería de una persona más experimentada. Al final tampoco ha tenido demasiado tiempo, pero la verdad es que no ha mejorado el rendimiento del equipo, ni el rendimiento ni los resultados. Realmente en las últimas dos jornadas, casi la 37ª y la 36ª, que han sido claves para el descenso del español, pues ha tenido mala suerte el español con los arbitrajes. Uno de ellos, el partido Atlético-Madrid-Español, quedó, como sabéis, empate a tres y el segundo gol del Atlético-Madrid se produjo con un balón que creo que el gol lo concedió el VAR porque el árbitro no había concedido gol. Y el VAR concedió gol dando por el sentado que el balón había traspasado la línea de fondo, la línea de meta, cosa que no ha podido demostrar. Con lo cual aquí se produce una irregularidad porque no puede re-arbitrar al VAR, no puede re-arbitrar al árbitro, cambiar el sentido de lo que el árbitro ve y pita por una apreciación que no tiene justificación documental ni gráfica. Eso fue el partido en casa frente al Atlético-Madrid. Pero en esta última jornada, que ha sido definitiva para el descenso matemático, pues el equipo blanque-azul ha tenido mala suerte. Primero, pudo ser gol perfectamente un remate de César Montes que con el 1-2 a favor del español podía haber avanzado el segundo tiempo, podía haber finiquitado la suerte del partido. Pero este gol le anuló al árbitro por supuesta falta al portero. Falta que no vio y que el VAR no corrigió, lo dio por bueno. Después se le reclama un penalti a Brad White, penalti que francamente pudo pitarse y también no es una jugada fragante, es interpretativa. Puede también no pitarse. Pero, y para colmo de desgracias, en el tiempo añadido, Samuel Lino marca el gol de triunfo y también se reclama una supuesta falta anterior a Brad White. Falta que nosotros tampoco supimos apreciar. Pero bueno, ya hay suficientes irregularidades para decir que este resultado, este resultado 2-2 se corresponde por ciertas interpretaciones del árbitro que la mayoría no comparte. Malas suertes del español. Bueno, en Liga, pues claro, campeón el Barça en el liderato y hay cuatro equipos que van a la Champions League. Ya están, ya están, ya saben, el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Si falla el orden, hay que confirmar quién es el subcampeón de Liga. Un dato poco apreciado por el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero en principio están sujetos a los dos de esta última jornada donde el Real Madrid, al Real Madrid, le visita el Atlético Club y frente al Atlético de Madrid. Estos resultados determinarán el orden segundo y tercer puesto. Para los puestos de la Europa League tenemos al Villarreal y al Betis y en la Conference League para un puesto hay cinco aspirantes. Osasuna, Atlético, Atlético Club, Rayo, Girona y Sevilla. Aquí puede haber un puesto más dependiendo si el Sevilla Fútbol Club gana la competición de la Europa League o no la gana y depende de los equipos que se clasifican. Puede darse la gran bola de que España tenga un equipo más de los previstos. Esto veremos cómo queda la combinación de resultados. Pues esto, en estos partidos, para estos puestos hay un partido directo que es Osasuna-Girona. El Girona que tuvo la oportunidad frente al Betis en el municipal de Montilivi y perdió, pues aún le queda la última oportunidad de ganar a un rival directo como Osasuna y aspirar a ocupar esa séptima plaza que sería trampolín para Europa. Otro partido importante con esta plaza de juegos es el Mayor Carrayo y el mencionado Real Madrid-Atletico de Bilbao. Esto por lo que respecta, esta es la radiografía actual de la clasificación de la Liga en este momento. Realmente, no me digáis, es apasionante. 6 equipos para un puesto, 5 equipos más, 6 equipos para un puesto de descenso que tratarán de eludirlo y 5 equipos más en busca de su puesto europeo. Aquí, en este partido, a más a más resulta para mayor abundamiento de que todos los equipos dependen de sí mismos. Es decir, que el equipo de estos 6 equipos, los equipos que ganen se salvan del descenso, no son dependientes de otros resultados. Con lo cual, por abajo de la clasificación, la Liga está sorprendentemente atractiva, al máximo. Lástima que por la cabeza no hubiera habido esa competencia y el Barcelona ganara con cierta facilidad. No es el término, porque en una Liga siempre difícil de ganarlas en el campeonato de la rivalidad. Representa todo un curso, todo un curso de que las cosas deben hacer bien y con mínimo ser muy efectivo. El Barcelona lo ha sido siendo el mínimo goleado, lo cual le ha permitido sumar muchos puntos, lo cual es mérito del Barça. Pero sí que es verdad que no ha tenido la resistencia preconcebida en principio de los equipos madrileños. Uno, se despertó muy tarde, el Atlético de Madrid que ha hecho una gran segunda parte, pero que arrastra las secuelas de una deficiente primera mitad del campeonato. Y el Real Madrid, que con su obsesión europea de europea, pues se fijó más en Europa que en España, atendió más el mercado de fuera que en España y al final, ni aquí ni allá, la Liga ha quedado muy desplazado enseguida y en la Europa League ha acabado en semifinales goleado y vapuleado por el Manchester City de Guardiola. En fin, amigos, esta es la radiografía, el flash informativo, la foto de la clasificación, de la tabla clasificatoria. Mañana, como siempre, seguiremos con más argumentos y más noticias en torno al mundo del fútbol. Adiós, amigos. Adiós.